El mar tiene tesoros increíbles y lo mejor de esta vida es encontrarlos, ¿verdad? Sé que mi camino lleva directo hacia allí, por eso me convertí en pirata, para vivir día a día con emoción, esperando una nueva aventura. Bombayers, bajo un cielo azul parpamos ya, impacientes por surcar el ancho mar, me siento ahora más cerca del mundo. Y de ti seguimos el rumbo, el destino espera y por fin llegará ese día en que nuestros sueños se harán realidad. Bombayers, bajo un cielo azul parpamos ya, sonrientes por vivir una aventura más. Ya no habrá más que el mar y nosotros dispuestos a luchar por poder conseguir lo que vinimos a buscar.